Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera presentarme, soy Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, entidad que durante estas dos últimas semanas ha venido desarrollando las jornadas que hoy concluyen y que hemos bantizado como encuentros de tú a tú. Hemos tratado de que el objetivo de estos encuentros se centrasen en estimular a los empresarios asturianos con la participación de personajes líderes de la realidad actual y expertos en la comunicación de sus experiencias en distintas áreas de conocimiento y de la actividad empresarial. Hemos tenido protagonistas del deporte, de la comunicación, el marketing digital, las nuevas tecnologías y, como es el caso de nuestro invitado de hoy, del análisis financiero y la docencia universitaria. Hoy finalizan estos encuentros y esperamos que hayan podido contribuir a mitigar el posible desconcierto que nos ha generado la situación que hemos atravesado durante estos últimos meses. Y también, y cómo no, a apuntar las líneas maestras que nos puedan guiar a todos en la búsqueda de soluciones y respuestas. Respuestas para, por un lado, tratar de paliar el deterioro económico inmediato y, por otro no, y no menos importante, para afrontar un futuro basado en la generación de valor para todos los implicados en la actividad empresarial. Bueno, pues hablando de empresa y de análisis financiero, quisiera presentaros al ponente de hoy y a su entrevistador, de los que, si me permitís, voy a hacer una muy breve reseña de ambos. Emilio Ontiveros. Emilio es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de Economía de Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador y presidente de la firma Analistas Financieros Internacionales, AFI, la cual está considerada como una de las compañías líderes en asesoramiento, consultoría empresarial y financiera y formación independiente en economía, finanzas y tecnología a través de su prestigiosa Escuela de Finanzas AFI. Buenas tardes, Emilio. Bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Un placer. Un placer estar. De la mano tuya, de la mano de la institución que diriges y desde luego estar, aunque sea de forma virtual, en Asturias. Pues nos complace muchísimo, Emilio. Muchas gracias. De otra parte, tenemos a su entrevistador en el encuentro de hoy, José Luis Salinas. José Luis es redactor de la sección de Economía del diario asturiano La Nueva España. Experto en economía y empresa, del que también nos constan sus incursiones en otras áreas de conocimiento tales como la salud, las ciencias y la democracia. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Bueno, pues estas las presentaciones y sin más demora voy a dar paso a los verdaderos protagonistas de esta jornada. José Luis, Emilio, cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias a Caja Rural, sobre todo, por darnos la oportunidad. Creo que hablo también en nombre de Emilio de estar hoy aquí durante esta charla que vamos a mantener. Yo, mi papel va a ser el de entrevistar a Emilio Antiveros y voy a intentar aprovechar esa visión panorámica que me consta que Emilio tiene de la economía y de la actividad económica. Pues nada, Emilio, si le parece empezamos por algo que está hoy de actualidad. Hoy han salido los datos de la actividad económica del primer trimestre. España ha caído más de un 5% de su PIB. ¿Se esperaba usted? Yo he escuchado hoy hacer alguna valoración al respecto, pero ¿se esperaba usted una caída, por ejemplo, tan grande de la economía? Porque solamente dos semanas estuvo parada la economía en ese periodo. Es verdad, es verdad, José Luis. Déjame reafirmar mi satisfacción por estar conectado con amigos asturianos y de la mano, de la mano de una institución financiera emblemática como es la caja rural de Asturias. Sí, el dato es malo. El dato es muy antipático porque es una contracción del PIB solo en ese trimestre de más de 5 puntos porcentuales. Pero como tú bien señalas, José Luis, lo peor solo son dos semanas. Eso quiere decir que el trimestre que terminamos ahora, el segundo trimestre del año, va a ser muy malo, va a ser bastante peor que este. Si aquí ha habido una contracción de 5 puntos, no cabe descartar que la contracción del crecimiento en el segundo trimestre sea del orden de 14, de 15, incluso, de 18 puntos porcentuales. Por lo tanto, va a ser el peor trimestre antes de que nos metamos ya muy, muy en el otoño y empecemos a ver señales muy incipientes de recuperación. Muy incipientes y, en todo caso, insuficientes como para recuperar lo que puede ser la erosión del PIB en todo el año, que puede ser superior a 10 puntos porcentuales. Entonces, entiendo, Emilio, que a usted no lo podemos meter en la terna de economistas que prevén una recuperación de la economía en V, ¿no? No, va a ser una U. Va a ser una U con una panza larga, ¿no? Es verdad que podemos ver a la economía española volver a crecer a final de año, principio del que viene, si no hay rebrotes. Esto es muy importante dejarlo claro. Pero el crecimiento, el ramo de la V va a ser muy corto y la pendiente de ese segundo tramo de la V va a ser mucho menor que la de la caída del PIB. Nunca habíamos visto en la historia económica, en tiempos de paz, en nuestro país, caer la economía como va a caer en el conjunto del año, en torno a un 10, un 12%. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que la recesión durante 2020 en España y en Italia será del 12,8% y que la recuperación será una recuperación importante, pero en el entorno del 5% el año que viene. De tal forma que vamos a tener que esperar al 2021, ojalá, para recuperar casi todo lo perdido en un solo año. Le iba a sacar ahora mismo ese tema que usted ha tocado. Estamos en un escenario inédito, nunca jamás visto en la historia de la economía y seguramente que en un escenario así no hay recetas, pero ¿dónde nos podíamos apoyar de alguna forma? A usted le ha oído hablar que hay que repetir teorías keynesianas, tirar por las recetas de Keynes, pero ¿cómo se puede hacer para arrancar en la actividad económica de nuevo? Bueno, hay que trabajar en varios frentes, ¿no? De hecho ya se está trabajando, ¿no? Por un lado, los gobiernos nacionales tienen que adoptar medidas tendentes a oxigenar financieramente a las empresas y a paliar, a compensar los destrozos en el mercado de trabajo. Es lo que han hecho las autoridades en toda Europa. La diferencia entre lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno español y el gobierno alemán es que las autoridades alemanas han puesto muchísima más carne en el asador que las autoridades españolas. Entre otras cosas porque el margen de maniobra de la política fiscal que tenían las autoridades españolas era muy reducido, ¿no? Y en segundo lugar porque Alemania, aunque tenga esa connotación de ortodoxa, de defensora de la austeridad, cuando le afectan los problemas a sí misma, el gobierno alemán no adopta, no tiene contemplaciones, ¿no? Y ha metido en estímulos a empresas la cantidad de recursos muy importantes. El segundo ámbito de actuación tienen que ser las autoridades europeas. Para España es absolutamente necesario que Europa ponga medidas de estímulo. Y en Europa hablamos de dos instituciones, básicamente. El Banco Central Europeo, que en mi opinión lo está haciendo muy bien, en contraste con lo que ocurrió en la anterior crisis del 2008, que reaccionó tarde, prácticamente hasta el 2012 el Banco Central Europeo no dijo esta boca es mía, cuando vio que estaba a punto de romperse el euro. Y ahora, sin embargo, no. Ahora, desde marzo, confirmó que iba a mantener una política de tipos bajos, que iba a inyectar liquidez a los bancos, y que además iba a comprar bonos públicos y privados con el fin de que no asistiéramos a esas amenazas de aumento en la prima de riesgo que vimos en su momento. Pero eso no es suficiente. El Banco Central hace política monetaria. Por eso hay que saludar la iniciativa que ha tomado la Comisión Europea de proponer la creación de un fondo de recuperación y de reconstrucción. Un fondo que estaría dotado por 750.000 millones de euros y que tendría básicamente dos destinos. La inversión en la transición energética y la inversión en lo que se llama la transición digital. Ahí España puede ser candidata a recibir recursos. Hace falta que ese plan, que ese fondo, lo apruebe el Consejo Europeo. Es decir, los primeros ministros y los presidentes de gobiernos. Pero si se aprobara sería una excelente noticia. Porque sería cuestión de que en España las comunidades autónomas, por un lado, el gobierno central y las empresas, articularan proyectos que permitieran traer a nuestro país decisiones de inversión que no solo reanimaran la economía, sino que también la modernizaran. La pulga va a ser dura. La economía española va a pasar una recesión seria. Pero estamos ante la oportunidad de convertir la reconstrucción en un paso adelante en la dirección modernizadora. Y por eso es clave Europa. Yo creo, yo soy relativamente optimista. No sé si el Consejo aprobará los 750.000 millones, si reducirá una parte, pero sí creo que Europa va a mover ficha. Y de ese movimiento de ficha, si en España hacemos las cosas bien, si no ponemos los pies encima de la mesa y no exhibimos crispación en lugar de consenso, España puede llegar 120.000, 130.000 millones de euros en proyectos que nos vendrían de maravilla. Muchas de las cuestiones que usted ha tocado me gustaría después ampliarlas un poco más. Pero esto que estaba comentando usted ahora mismo en Roca con una de las preguntas que nos ha hecho llegar uno de los videntes, televidentes, que está siguiendo esta charla. Asturias es una de las comunidades que puede estar más afectadas por el tema de la transición energética y se espera que estos fondos que vienen de Europa vengan a paliar esa falta de actividad. Nos pregunta Juan Carlos Olmo qué puede esperar una región como Asturias de esos fondos que se espera que vengan de la Unión Europea. Bueno, puede esperar lo mismo. Yo diría casi casi lo mismo que las demás, a priori. A priori no solamente no hay un sesgo favorable en unas regiones o a otras. Va a depender mucho, yo diría, de una cuestión de la movilización de ideas tendentes a facilitar la inversión en esos dos ámbitos que hemos señalado. de forma muy esquemática son las prioridades que ha definido la comisión. El ámbito de la transición energética que no quiere decir solo tecnologías y energías renovables, sino quiere decir también eficiencia de edificios, quiere decir también reciclaje de residuos, quiere decir también apoyos a vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. El ámbito es amplio. Cualquier idea que pueda tener una empresa o varias empresas o una región o una provincia o una comunidad de municipios en comandita con empresas privadas, etcétera, etcétera, puede ser sometida. Y dos, una transición digital y a estudios también se ha caracterizado por tener algunos núcleos, algunas pequeñas empresas que avanzan en la digitalización de actividades económicas de forma importante y sobre todo lo que tiene además es un sistema universitario, es una universidad muy potente, la Universidad de Asturias. Por tanto, yo creo que es cuestión de empezar a levantar la antena, a definir, yo creo que eso sí lo ha hecho bien tradicionalmente Asturias, un buen entendimiento entre el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno del país con el fin de que efectivamente una vez que salte la señal se tengan preparados proyectos y una buena colaboración público-privada. Yo creo que ahí el sistema universitario es muy importante y insisto, los proyectos son amplios, desde desde la dotación de eficiencia a construcciones urbanas, donde el papel de los ayuntamientos puede ser importante, movilización de recursos para neutralizar la España vacía, alfabetización digital, etcétera, etcétera. Yo no creo que a priori haya regiones más favorecidas que otras, va a depender mucho de la capacidad de iniciativa que los agentes económicos, incluidas en las comunidades autónomas, tengan en unas comunidades y en otras. Le escuchaba esta mañana también en una intervención que hizo en la radio una reflexión que me dejó un poco preocupado, porque en Asturias precisamente es algo de lo que adolecemos. Usted sostenía algo así como que España lo va a pasar mal porque es un país de muy pequeñas empresas y precisamente en Asturias la gran inmensa mayoría de las empresas son pequeñas, son micropymes. ¿Por qué razón un país de micropymes o de pequeñas empresas lo va a pasar peor que otros países como Francia o Alemania donde las empresas tienen mayor tamaño? Bueno, en primer lugar ya estamos observando una mayor tasa de mortalidad empresarial en países donde el tamaño medio de las empresas es reducido. Entre otras cosas porque la capacidad defensiva de una empresa que tiene dos o tres trabajadores y a la que le vienen maldadas caídas en las rentas durante un par de meses las probabilidades que tiene de resistir son menores que una empresa más diversificada con mayores apoyaturas etcétera, etcétera. En segundo lugar, no solamente es un problema del censo empresarial. En nuestro país puede haber ahora mismo según el último censo del INE unas 3.580.000 empresas pero el 97% son empresas microempresas y además en sectores muy vulnerables como son servicios es comercio es hostelería de baja dimensión. Simplemente yo lo que decía es que hasta ahora las razones las dos razones dos de las razones no las únicas pero dos de las razones de que España esté sufriendo más en términos de recesión económica que otros países es una estructura productiva muy volcada al turismo a la hostelería al transporte aéreo etcétera y unas unidades empresariales en general de reducida capacidad defensiva de reducida dimensión ¿no? Por lo tanto sería bueno que en general sería bueno que en general la dimensión media de nuestras empresas fuera algo mayor ¿no? Simplemente con el fin de que una mala racha de viento no se la llevara por encima Sí, sí Hablaba ahora de la recuperación que puede ser desigual en función de los sectores probablemente las comunidades más ligadas al turismo se vean más afectadas por esta crisis económica en la que ya estamos metidos y regiones como Asturias donde el peso industrial es tan alto pueden salir incluso beneficiadas Luis Sí Le decía que si regiones como Asturias pueden que con un peso industrial mucho mayor que por ejemplo las comunidades del Levante pueden salir beneficiadas de esta situación pueden salir reforzadas incluso Sí El impacto mayor lo van a tener efectivamente aquellas comunidades autónomas cuyo PIB cuyo valor añadido depende más del sector turístico y dentro del sector turístico del binomio sol y playa es decir de ese turismo intensivo en visitantes extranjeros que van buscando eso es paquetes más o menos baratos más o menos simples no es el caso de Asturias yo conozco relativamente bien Asturias y Asturias tiene suficientes atributos para que no sea considerada una región un destino en el que solo se explota el binomio sol y playa Asturias tiene atributos adicionales que permiten tener un grado de diversificación en lo que es el turismo relativamente amplio y aun cuando tiene turismo extranjeros es un turismo extranjero yo considero de cierta calidad no son esos que llegan a tirarse desde los balcones a las piscinas de los hoteles y además ponen oferta ponen valor una serie de atributos añadidos al atractivo turístico desde la gastronomía hasta la historia etcétera etcétera que hace que el impacto que el impacto de la caída del turismo sobre todo determinado turismo extranjero sea menor me atrevería a aventurar pero es una pura intuición que a Asturias no le va a ir nada mal esta temporada turística entre otras cosas porque las preferencias de los españoles con un cierto nivel de renta van a seguir o se van a intensificar mientras que efectivamente hay otras regiones más allá de más cerca del Mediterráneo con un turismo británico de bajo precio etcétera etcétera donde probablemente el impacto sea más aperso Ayer en este mismo foro en estas mismas charlas Isaac Hernández el directivo de Google en España nos habló profusamente sobre el tema de la adaptación digital de cómo las empresas han ido adaptando digitalmente una de las cosas que probablemente vaya a marcar este periodo de pandemia es el tema del teletrabajo y de cómo las empresas han ido adaptando pero yo quería más que preguntarle por el teletrabajo quería hacerle una pregunta muy concreta porque he oído también algunas teorías por ejemplo de que regiones como comunidades como Asturias en las que la despoblación está haciendo estragos desde hace años podrían llegar a tener una nueva oportunidad para atraer talento para que la gente se quede en los pueblos en las zonas rurales y acabar con esa Asturias vaciada o esa Asturias vacía ¿está usted de acuerdo en que esto puede ocurrir o puede darse ese fenómeno dentro de unos meses? Sí la respuesta es inequívocamente sí puede darse y esa es una de las formas por ejemplo una de las vías para progresar y crear proyectos de inversión que tiendan a poner en valor a poner en valor lo que es una localización ideal para muchas actividades como señalaba lo que sí se ha puesto de manifiesto en estos tres meses y pico es bueno que no hace falta estar en el paseo de la castellana de Madrid para para trabajar para una gran empresa dos que en cada día en mayor medida el trabajador va siendo más individual más autónomo en ese sentido estamos asistiendo no solamente al trabajo remoto sino a un dominio de las plataformas ¿no? a un dominio de mecanismos de contratación que permiten que permiten que en el sector servicios es un número cada vez mayor de tareas de funciones se puedan divorciar del emplazamiento físico yo trabajo yo fundé hace 32 33 años una una compañía AFI en la que trabajan 175 profesionales y llevamos tres meses trabajando muchísimo muchísimo pero no apareciendo por la oficina no es necesario nos ha obligado a cambiar de de métodos etcétera etcétera ¿no? pero es posible es posible y en el caso nuestro como en otros casos ¿no? bueno yo no descarto yo parte de ese confinamiento lo he pasado en 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 la sierra de de Madrid en un pueblo condenado al vaciamiento pero pero bueno lo podría pasar en en Luarca o en una aldea muy cerca de Luarca que se llama que se llama Villar y que tiene unos emplazamientos maravillosos por poner un un ejemplo ¿no? siempre y cuando eso sí y aquí vienen las inversiones digitales haya infraestructuras digitales suficientes que permitan a trabajadores liberales o trabajadores que trabajan por cuenta ajena establecerse con fibra y con el ancho de banda suficiente como para estar conectado ¿no? y también tener las posibilidades de esa conectividad con los próximos con las familias etcétera etcétera yo creo que claro que sí claro que sí que es una forma de detener ese vaciamiento sobre todo en regiones con atributos como los que tiene Asturias la digitalización puede ser claramente una barrera al vaciamiento ¿no? Está claro los beneficios positivos hacia el despoblamiento pero ¿qué beneficios puede tener esta digitalización tan acelerada sobre la actividad económica? porque estoy pensando por ejemplo que no hará falta por ejemplo tanto alquiler no harán falta oficinas quizá estamos creando una crisis donde no la había también no lo sé Es verdad es verdad es verdad que lo que se ha puesto de manifiesto en estos tres meses sobre todo en el sector servicios en algunos subsectores del sector servicios es que la presencia física no es absolutamente imprescindible puede ser necesaria conveniente etcétera etcétera ¿no? y eso puede llegar a tener un impacto a medio plazo tú señalabas el coste medio de los alquileres claro sí es decir durante tres meses ha habido edificios muy importantes en todo el mundo no solamente en España en Estados Unidos en el resto de Europa que han estado vacíos y hay muchas grandes empresas multinacionales que se pueden estar planteando si no vaciar los edificios de la noche a la mañana sí compatibilizar el trabajo presencial con el trabajo remoto ahí hay un posible impacto un posible otro impacto adicional es en el en el transporte en los costes del transporte sobre todo en el transporte aéreo lo estamos viendo estamos viendo como Alemania hace uso de esa generosidad en el gasto público que está teniendo durante la gestión de la crisis y va a ayudar a Luzhanza o la va a nacionalizar si quiere sobrevivir porque el transporte aéreo bueno está siendo mitigado como consecuencia de la pandemia pero cuando desapareciera el virus muchas empresas se van a plantear es necesario acudir a esa reunión que acudíamos cada 15 días en Londres o en Berlín ¿por qué no tratamos de ser tan eficaces como hemos sido durante estos tres meses y pico de confinamiento y al menos alguna de las reuniones que exigían una movilidad geográfica importante hacerlas como estamos haciéndolo nosotros ahora es un mecanismo muy eficiente quizás no tan eficiente como si estuviéramos charlando cara a cara pero bueno bastante eficiente sí pero también también esta discontinuidad digital puede tener una ventaja José Luis que sea el aumento en la alfabetización digital que hemos conseguido y que sintoniza mucho con lo que comentabas lo que suscitabas antes de las turias vacías para mí una de las grandes sorpresas favorables es haber visto a personas mayores familiarizarse claramente con los mecanismos de conectividad digital bueno ojalá esto sirva para que no solo cambie ese concepto de residencia de mayores que teníamos y que tendrá que cambiar sino que también se incorporan esas tecnologías que permiten un mayor contacto familiar un mayor contacto médico asistir a espectáculos asistir a paseos asistir a museos para mí es una satisfacción ver como como han entrado y han salido de los museos más importantes del mundo personas en residencias en residencias de mayores o no en residencias pero personas que vivían solos y que han encontrado en esa especie de aceleración de la alfabetización digital un mecanismo de conexión con el resto del mundo y antes de pasar a otro tema me gustaría hacerle una pregunta que quizá no te da nada que ver con la economía con la actividad económica pero bueno se hablaba mucho al principio de esta crisis sanitaria que íbamos a salir mejores personas de toda esta situación que íbamos a salir más humanos es un término que está mal utilizado pero bueno creo que nos entendemos que íbamos a salir más humanos de todo esto ¿está usted de acuerdo con que vamos a salir más humanos o una vez que todo vuelva a la normalidad la economía vuelva a funcionar las empresas vayan bien volveremos a lo que había antes? Yo creo que es difícil volver justo justo a lo que había ¿no José Luis? porque claro esta crisis ha revelado ha revelado muchas cosas ¿no? una de las cosas que ha revelado es que la cooperación es necesaria que para afrontar la lucha contra una pandemia como la lucha contra un incendio mayúsculo peor todavía el individualismo no lleva a ningún lado y por lo tanto tenemos el concepto grupal el concepto de cooperación el concepto de cooperativa es un concepto muy válido muy válido yo soy más consciente ahora de mis limitaciones individuales que hace unos meses soy desde luego consciente de la necesidad que hay de tener un buen sistema de sanidad en mi país una buena capacidad defensiva estoy dispuesto incluso a renunciar a parte de mis ingresos a cambio de que se defienda frente a una pandemia futura dentro de ese ejercicio de egoísmo estoy dispuesto en definitiva a cooperar porque sé que los esfuerzos individuales no dan no dan para detener determinado tipo de amenazas claro si estamos de acuerdo en este planteamiento que yo creo que es bastante racional bueno deberíamos deberíamos convenir en que efectivamente las actitudes en general en general serán mejores serán más cooperativas más más tendentes digamos al apoyo al reforzamiento común más conscientes de que no solamente son importantes los gobiernos sino incluso las agencias multilaterales hemos verificado que gracias a la organización mundial de la salud estamos avanzando algo pero que es necesario más organización mundial de la salud no solamente es bueno que los gobiernos tengan buenas áreas de salud de sanidad sino es importante que a nivel internacional ya que las enfermedades son también globales tengamos capacidad de respuesta por lo tanto la cooperación yo creo que es una de las ideas fuerza que emerge de esta crisis usted y varios economistas durante estos meses de encierro durante las charlas que han ido han defendido una cuestión que han calificado como que decían bueno ustedes defendían que había un fenómeno que ya venía de atrás pero que con esta pandemia se ha acelerado que es el de la involución de la globalización creo que es correcto el término si es verdad si si no no le quería preguntar que consecuencias puede tener esto para esta involución de la globalización que entiendo que es que las economías se están contrayendo hacia sí mismas se están cerrándose hacia los mercados exteriores que consecuencias puede tener esto para una economía como la española y si va a cambiar la gobernanza económica mundial a partir de ahora si es una muy buena cuestión consecuencias malas te anticipo pero como tú señalabas lo primero que sí tenemos que advertir es bueno es que las amenazas al libre comercio al libre intercambio de de mercancías de servicios de capitales de personas ya venían de antes fue con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump cuando se inició una fase de involución en esa dinámica de globalización y de hecho hemos visto como han crecido han aumentado los aranceles han aumentado las decisiones que limitan la capacidad de maniobra de las grandes multinacionales hemos visto como el comercio internacional ha caído de forma significativa ¿no? pero es verdad que la pandemia ha acentuado esa tendencia por razones obvias ¿no? porque el transporte marítimo por ejemplo de mercancías se hundió se ha hundido ahora se está recuperando ¿no? la actividad portuaria se hundió la actividad del transporte aéreo se ha hundido y porque incluso se ha verificado algo que es muy importante en la medida en que el epicentro de la pandemia estuvo en China y China juega un papel muy muy esencial en las cadenas de producción transfronteritas uno de los primeros síntomas por los que verificamos que esa crisis era una crisis global fue cuando en marzo vimos que no se recibían piezas en Martorell en el puerto de Barcelona provenientes de China para ser ensambladas en los SEAT que se hacían en Martorell entonces lo que sí se está poniendo de manifiesto es que algunas multinacionales están revisando el grado de diversificación que tenían hasta ahora de sus procesos productivos y no sería de extrañar que en algunos casos se hubiera una vuelta a casa ¿no? eso no es bueno para una economía como la española para Europa no lo es Europa es el bloque económico más abierto a los intercambios internacionales del mundo y nuestra economía sobre todo en los últimos cuatro años y pico antes del inicio de la pandemia había conseguido que las exportaciones de bienes y servicios fueran un importante dinamizador del crecimiento económico español el 34% un poco más del 34% de nuestro PIB lo conforman exportaciones de bienes y servicios lo que nos interesa es que haya una dinámica de intercambios internacionales amplia y que haya como tú sugerías un gobierno de la globalización que se respeten las agencias multilaterales la Organización Mundial de Comercio que se respete desde luego la UNTAD que se refuerza que se respete el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la propia Organización Mundial de la Salud porque si queremos que la globalización deje ventajas a la globalización como a los mercados no se les puede dejar solo eso Eso le iba a preguntar ahora porque quería entrar un poco más en detalle sobre este tema porque aquí en Asturias es algo que preocupa mucho a nuestro tejido industrial aquí tenemos una potente industria del sector metalúrgico siderúrgico que está focalizada casi exclusivamente hacia los mercados internacionales ¿Qué consecuencias puede tener esta involución para una empresa que a lo mejor se abrió a la exportación tras la crisis de 2008 y que ahora le ha pillado todo esto por medio? Bueno en principio que vamos a tener hay que tener en cuenta una cosa de todas formas José Luis la economía española se ha abierto mucho en los últimos tiempos desde luego se ha abierto mucho a las exportaciones pero todavía más del 65% de lo que venden nuestras empresas lo vendemos dentro de la comunidad de vecinos que es Europa y Europa afortunadamente sigue manteniendo un código de libre comercio de libres intercambios de mercado interior en el seno de la región dos yo creo que que lo que hace al libre comercio por lo tanto al impacto de las exportaciones cabe poca vuelta atrás porque puede haber algún gobernante que instrumentalice esos aranceles una retórica un tanto proteccionista nacionalista pero la experiencia la evidencia nos dice que el intercambio de bienes el comercio es bueno es un beneficio para las partes que comercian donde yo sí podría ser un poco más cauteloso es en las inversiones de las empresas multinacionales que es otra forma de internacionalización y ahí sí vamos a observar quizá un descenso de la inversión internacional en Asia la suspicacia sobre Asia es grande la suspicacia sobre China es grande el exceso de dependencia que muchas multinacionales en todos los sectores tienen de esas cadenas de valor que descansan en gran medida en algunos países asiáticos en China en Corea es grande pero no así Asturias no así Europa no así España en la economía española yo creo que a medio plazo tiene grandes ventajas todavía como actuación desde luego la economía española y la economía asturiana están localizadas en Europa son economías comprometidas además con el fortalecimiento de la integración europea en nuestro país por lo menos hasta hace 5 minutos no había en el parlamento español una fuerza política contraria al mantenimiento de España en el euro por ejemplo yo no he leído ningún programa político probablemente es el único país grande de la eurozona que no tiene en su parlamento un partido manifiestamente euroescéptico Alemania no tiene y cada vez más importante austriano digamos holanda desde luego francia tiene ahí a la señora a la señora le pen italiano digamos bueno yo creo que España está comprometida con Europa la idea de Europa es una idea interesante sugerente para las empresas multinacionales en España tenemos una calidad del capital humano equivalente cada día en mayor medida a la que hay en otras economías avanzadas de Europa y la calidad institucional la calidad de su sistema financiero de sus tribunales de justicia etcétera etcétera aunque seamos muchas veces críticos con lo que tenemos dentro es homologable por lo tanto España y Asturias en concreto son destinos potencialmente atractivos para empresas multinacionales que requieran calidad del capital humano voy a hacerle algunas de las preguntas que nos están llegando del público pues están empezando a acumular nos pregunta José Carlos de los riscos que cómo afectará el endeudamiento de las empresas en el corto y medio plazo al mercado laboral de las pymes luego yo le voy a hacer una pregunta sobre el tema del endeudamiento público pero bueno primero damos salida a esta si le parece es una cuestión interesante a mí no me preocupa es una cuestión interesante porque hay un problema en todo el mundo es el volumen de deuda y el volumen de deuda pública pero sobre todo privada el volumen de deuda privada ha crecido de forma muy importante de la mano de bajos tipos de interés y de la baja y de la mano de las condiciones digamos favorables al endeudamiento y hay países insisto no es el caso de España donde se están endeudando empresas que pertenecen a sectores que no son precisamente los más viables que no son precisamente los sectores en los que hay más demanda a mí me preocupa el endeudamiento privado fijaos el endeudamiento privado más que el endeudamiento público en Europa el endeudamiento público en Europa puede preocuparnos en tres o cuatro países Italia España quizá Grecia Portugal Francia que tiene más deuda pública que España pero el endeudamiento público tiene una especie de ángel de la guarda que es el Banco Central Europeo y que está comprando bonos públicos y privados pero sobre todo públicos en el mercado secundario de forma espectacular hace un rato la deuda pública española el tesoro español se financiaba a diez años a un tipo de interés del 0,4 bueno y tenemos una deuda pública que efectivamente está en el 98 99% pero que se va a situar en mi opinión al final del año en la frontera del 118% del 119 del PIB es mucho pero mientras exista esa especie de primo de zumosol que es el Banco Central Europeo yo estoy relativamente tranquilo porque ningún país de Europa va a generar un problema de insolvencia manifiesta de la deuda sin embargo puede haber un chispazo financiero en una empresa que se viene endeudando ya sea con bancos o ya sea con bonos al socaire de los bajos tipos de interés y que está en un sector en el que no vende eso que llaman las empresas zombies que son empresas que empiezan a tener un servicio de la deuda una obligación de pagar intereses y principal superior a los ingresos por ventas y cuando eso ocurre los economistas nos ponemos nerviosos no veo en España un problema serio de endeudamiento privado de endeudamiento de empresas y es verdad que en algunos sectores las pequeñas y medianas empresas están cargando deuda pero en general los bancos están ahora siendo más estrictos en el control de riesgos en el análisis de riesgos antes de dar crédito que lo fueron en la crisis del 2008 2009 eso no quiere decir que si la recesión dura se prolonga hay un rebrote de la epidemia etcétera etcétera la tasa de morosidad de los bancos pueda ascender y llegar a complicar la vida algunos bancos y algunas empresas pero hoy por hoy el endeudamiento privado en España se ha mantenido bajo control de hecho no ha dejado de caer desde mediada la crisis pasada sobre la deuda pública que lo avanzaba antes usted hablaba ahora de las previsiones que hay de a dónde puede llegar la deuda pública por las medidas que está tomando el gobierno y también bueno por el pago de las prestaciones de desempleo y hablaba también al principio del caso de Alemania que Alemania sí que ha sabido insuflar dinero meter dinero a sus empresas la deuda pública ha sido un freno para que el gobierno no haya ido más allá de sus medidas económicas y por qué los gobiernos que ha habido antes no han hecho los deberes y han centrado sus esfuerzos en reducir esta deuda pública sí 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 ha sido una una limitación no sólo la deuda pública sino el déficit público nuestro nuestro país entra en la pandemia días antes en enero febrero se revisa al alzar el déficit público español hasta el 2,8% del PIB que es una cifra superior al compromiso que teníamos con Bruselas y al mismo tiempo la deuda pública se sitúa en un nivel cercano al 100% del PIB en el 97 98% por lo tanto hay una restricción muy importante en principio el margen de maniobra que tiene España a la hora de arbitrar estímulos de gastar de endeudarse es menor que el de otros países también Francia Francia tiene una deuda pública superior y no digamos Italia por supuesto pero eso es un límite por eso yo subrayaba que si queremos garantizar una recuperación una reconstrucción los gobiernos algunos gobiernos deben dejar de endeudarse España no tendría mucho más recorrido endeudándose porque podríamos crear un problema serio y necesitar de por vida al Banco Central Europeo pero si se puede endeudar la Comisión Europea cuando yo hablaba del fondo de recuperación lo que está proponiendo la Comisión Europea es aprovechar la máxima calidad crediticia que tienen las instituciones europeas el máximo rating triple A y salir a los mercados de bonos y endeudarse a muy largo plazo a un tipo de interés como el alemán y tomar ese dinero o gran parte de esos fondos e invertirlos coinvertirlos en los países de forma como si fueran transferencias donaciones siempre y cuando los países las regiones tengan proyectos de inversión y a cambio estén dispuestos a acelerar la transformación la modernización de sus economías la única solución para que Europa no llegue a tener un problema de deuda pública alarmante es que el protagonismo inversor lo asuman instituciones como la Comisión Europea el Banco Europeo de inversiones de todas formas tenemos que recordar que Europa es probablemente el bloque económico mundial más cuidadoso con la deuda pública Japón tiene una deuda pública que va camino del 260% de su PIB y nadie se está alarmando por la deuda pública japonesa o nadie pone el grito del cielo con la deuda pública de los Estados Unidos que es superior al promedio de Europa eso no quiere decir que haya que tener incentivos al endeudamiento sino que simplemente simplemente es bueno es bueno diversificar el protagonismo del endeudamiento en el caso de Europa es el equivalente a lo que sería el centro a lo que sería Washington si Europa fuera una federación un estado federal como algunos aspiramos a que sea usted ha sido también uno de los firmes defensores del ingreso mínimo vital si no me confundo le satisface el proyecto que finalmente ha sacado adelante el gobierno de España en este sentido y otra pregunta enlazada con esta una medida si puede estimular en estos momentos el consumo o es solo una medida paliativa no es una medida paliativa fíjate José Luis pero siendo un paliativo puede estimular el consumo en primer lugar porque lo que los economistas llaman o llamamos elasticidad de la demanda a la renta es mucho mayor en las rentas bajas que en las altas es decir si a una renta muy baja que tiene unos ingresos al mes de 200 euros le metes 450 euros es altamente probable que vayan al supermercado inmediatamente y traten de llenar la nevera con lo que estaba vacío claramente mientras que si a una renta muy alta a un multimillonario le das un ingreso mínimo vital de 400 euros su estímulo su propensión al consumo no se mueve por lo tanto el ingreso mínimo vital aunque estemos hablando de 3 o 4 mil millones de euros en conjunto si va a significar un cierto aumento del consumo porque son ese ingreso mínimo vital va destinado a las familias más depauperadas con menor venta por lo tanto el consumo elemental no va a haber consumo en las grandes tiendas de lujo la gente no va a cambiar de automóvil pero sí probablemente refuerce decisiones como alimentación básica y vestido básico la segunda cuestión es ¿era necesario? sí no es el primer país España que adopta una renta mínima de ese tipo hay 20 y tantos países en Europa y algunos más en el mundo que tienen esa renta mínima ¿no? y el objetivo ¿cuál es? bueno el objetivo es no dejar a gente en la cuneta ¿no? el objetivo es bueno actuar sobre el crecimiento de la pobreza porque ya no es un problema de desigualdades o no la cuestión es que como habían alertado las autoridades dentro y fuera de nuestro país España estaba caminando hacia hacia un nivel de pobreza inquietante ¿eh? donde el Banco de España había cifrado en el orden del 27-28% de la población con ingresos extremadamente bajos y en una situación además como ha sido esta crisis a diferencia de otras crisis en las que la economía sumergida no era fácil de ejercer porque el confinamiento ha recluido a todo el mundo incluso a los que pedían en las farolas o hacían chapuzas y cobraban algunos ingresos más o menos testimoniales ¿no? por lo tanto yo creo que sí yo creo que una economía moderna un país avanzado sin entrar en consideraciones humanas casi no se puede permitir no se puede permitir dejar en la cuneta a excluidos más del 25% de su población no pero luego es que es una condición necesaria para que las economías funcionen bien para que efectivamente no haya tensiones políticas y de otro tipo ¿no? que haya una reducción del número de excluidos aunque eso supusiera que por el momento no ha supuesto que los que tengamos trabajo y renta paguemos algo más de impuestos ¿no? para minimizar que la gente quede tirada ¿no? Sí, a mí me pareció de cajón ¿no? Es como Warren Buffett y a Bill Gates que llevan muchos años defendiendo mecanismos redistributivos entre otras cosas para que ellos puedan seguir haciendo negocios de forma tranquila ¿no? La exclusión social es un mal acompañante en el mundo de la empresa Bueno, vamos con alguna pregunta más del público antes de acabar nos pregunta Rocío Ledesma ¿cree usted que el gobierno se está equivocando al intentar centrar la recuperación económica post pandemia en el sector turístico? ¿no sería más útil añade pensar en el futuro intentar atraer otro tipo de negocios? Bueno, no España es una potencia turística mundial y no debemos hacerle ascos a esto es decir el turismo es una fuente de ingresos lo que sí es necesario es mejorar la calidad de la oferta de nuestro turismo y lo que sí es necesario es mejorar la capacidad competitiva de nuestro turismo y lo que sí puede ser conveniente es ser un poquito más selectivos con los que vienen a disfrutar de nuestro país en el año pasado en España entraron 83.700.000 turistas extranjeros bueno está bien porque dejaron ingresos pero ahora que no nos oyen los extranjeros yo preferiría que vinieran mucho menos erosionaran mucho menos las condiciones medioambientales nuestras infraestructuras y dejaran más dinero preferiría que hubiera turistas dispuestos a doblar el gasto medio de un turista de sol y playa solo a cambio de encontrar atractivos artísticos culturales históricos gastronómicos y que fueran a la sazón más cuidadosos con la dotación de capital físico que tenemos en nuestro país y para eso probablemente hay que mejorar la calidad de la oferta hay que digitalizar hay que avanzar en eficiencia energética en los establecimientos turísticos quizá hay que ir reduciendo los establecimientos demasiado baratos y que son imanes focos de atracción de turistas quizá demasiado jaleosos destructores del medio ambiente y pocos generadores de ingresos yo creo que sí yo creo que el sector turístico hay que respetarlo hay que cuidarlo hay que ayudarlo pero al mismo tiempo hay que mejorar la calidad de su gestión hay que mejorar la calidad de su oferta con el fin de que atraiga turistas que no busquen solo el precio barato para eso puede haber otros destinos en el norte de África y en algunos otros sino que vayan buscando atributos propios de un país con una oferta muy diversificada Le hago una última pregunta a Emilio y ya le damos paso a Antonio para que cierre el encuentro esta crisis o esta pandemia sanitaria ha desempolvado también otro viejo debate económico que es la pugna entre el liberalismo y el intervencionismo y sobre todo se desató en los días posteriores cuando Nissan anunció la marcha de el cierre de su planta de Barcelona le voy a hacer directamente la pregunta ¿usted es partidario de que en momentos como los actuales tan excepcionales el Estado pueda tener intervenir de alguna forma en empresas privadas? Sí claramente claramente entre otras cosas porque si no los desastres serían mayúsculos ya lo vimos en la anterior crisis y no solo en nuestro país en la anterior crisis el gobierno de Estados Unidos primero con George Bush Jr. y luego con Barack Obama nacionalizó empresas el Citigroup que era el mayor banco del mundo lo compró el Estado de Estados Unidos lo nacionalizó y luego lo vendió cuando las cosas mejoraron la mayor compañía de seguros del mundo AIG la compró también en el gobierno ¿no? para evitar mares peores que hubiera sido el hundimiento George Bush ayudó a Detroit ayudó al automovilístico con recursos públicos Alemania no solamente está ayudando a su gran compañía aérea sino está ayudando ha pedido la relajación de las normas de ayudas de Estado porque está enchufando dinero a empresas no solo que van muy mal sino incluso a empresas que van regular ¿no? por lo tanto el apuro con recursos públicos a la actividad económica sobre todo en circunstancias tan excepcionales como estas es razonable lo ideal es que hubiera un retorno una devolución lo ideal es que no sean subvenciones que damos los contribuyentes a fondo perdido pero las ayudas claro me parecen razonables claro me parece razonable que se ayude al sector automovilístico español es un sector que está sufriendo no solo en bienes terminados España es una potencia automovilística a pesar de que no hay una empresa genuinamente española tenemos tenemos una exportación de automóviles muy importante pero además en España se localizan se domicilian cuatro o cinco de las empresas de componentes del automóvil más importantes del mundo si hubiera que hacer una transferencia sanguínea para mantenerlos vivos dada la importancia que tienen en el empleo habría que hacerlo ahora bien las autoridades se deberían preocupar de recuperar de establecer mecanismos que aunque sea medio y largo plazo recuperen esos fondos muy bien Emilio pues nada ha sido un verdadero placer charlar durante este rato con usted no sé si quiere dirigir unas últimas palabras a la audiencia o pues nada más estar encantados agradecer para mí también ha sido José Luis muy muy agradable creo que has planteado cuestiones muy pertinentes como entre el público se han planteado y he estado muy muy a gusto me hubiera gustado mucho más estar ahí en Asturias físicamente no pude estar hace un par de meses formé parte del jurado de los premios princesa de Asturias y me hubiera gustado estar ahí y tomarme esas favadas que me tomo y pasearme no solo por Oviedo sino por los alrededores y estar con mis amigos asturianos que son unos cuantos y muy importantes y lo que quiero sí es agradecer a la Caja Rural que me haya dado la oportunidad de participar en este ciclo tan significativo ¿no? Muchas gracias Bueno pues la próxima la hacemos delante de una botella de sidra A ver si es verdad Tomamos la palabra Antonio Muy bien Muchas gracias Emilio la verdad que ha sido apasionante la ponencia de hoy espero que haya gustado a todo el público y que todo lo comentado ya ha sido de interés ¿no? Me gustaría subrayar algunas frases y afirmaciones que han ido fluyendo durante el encuentro de hoy y algunas de los encuentros anteriores muy brevemente frases tales como no cabe descartar que la contracción del segundo semestre pueda ser entre el 14, 15 o 18 puntos del PIB Recuperación en U con la panza larga Nunca hemos visto en tiempos de paz en nuestro país una caída media de la economía anual del 10 o 12% Las medidas de sugenación y recuperación deben venir por las autoridades españolas y por organismos europeos tales como el BCE en política monetaria y la Comisión Europea con la creación del ya llamado fondo de reconstrucción La purga va a ser dura La economía española va a sufrir una recesión seria pero tenemos que ver como oportunidad la modernización de nuestra economía Las pequeñas empresas las pymes las micropymes sobre todo van a padecer en mayor medida la crisis tienen menor capacidad de defensa y de supervivencia Asturias tiene atributos adicionales en turismo que le pueden hacer mantener e incluso intensificar su actividad en el sector Las infraestructuras digitales suficientes son indispensables para poder fomentar la actividad en zonas en actual despoblamiento La digitalización es una barrera al despoblamiento La alfabetización digital como un gran logro social El concepto de cooperativa es un concepto muy vivo en estos momentos Los esfuerzos individuales no pueden detener algunas amenazas La economía española se ha abierto mucho a los mercados exteriores pero todavía sobre el 65% de nuestras ventas se realiza en la comunidad de vecinos que es Europa Si queremos garantizar una reconstrucción seria algunos países deben dejar de endeudarse Debería aprovecharse el endeudamiento en el ámbito de instituciones europeas y participar conjuntamente en inversión y en estímulos con los estados Tenemos que buscar en cada empresa nuestras fortalezas y ventajas para hacerlas visibles En un mundo donde los productos se repiten el cómo llegar al cliente es lo que cuenta Y por último la flexibilidad y adaptabilidad nos harán fuertes como empresa Hay que buscar tiempo para las personas dentro de las organizaciones La transformación digital es una constante pero no es un fin en sí mismo Bueno Ahora toca clausurar estos encuentros y lógicamente no podía ser de otro modo que finalizar agradeciendo la presencia y destacando el altísimo nivel de todos los invitados Hoy Emilio Antiberos Pablo Foncillas que estaba la semana pasada Sergio Escariolo también seleccionador nacional de la semana pasada Ayer Isaac Fernández Muchísimas gracias a todos Sabéis que en Asturias tenéis vuestra casa y podéis contar con nosotros para lo que deseéis Y concretamente Emilio cuando vuelvas a Asturias nos agradecería nos agradecería conocerte personalmente También quería agradecer profundamente a los profesionales que han guiado los encuentros desarrollados Pablo Martín presidente de Icertis Los periodistas Arturo Tellez de Onda Cero Olaya Pena de la Radiotelevisión Autonómica del Principado de Asturias José Luis Salinas del Diario La Nueva España Muchísimas gracias a todos porque habéis guiado con verdadera maestría todos estos coloquios Y también al grupo BBC que ha sido el encargado de la plataforma tecnológica que ha dado soporte a estos encuentros Muchísimas gracias Julio Alejandro Francesc Y finalmente a todos vosotros lógicamente empresarios protagonistas del presente y del futuro de Asturias que nos seguís a través de la red y con los que queremos compartir un mensaje de ánimo apoyo acompañamiento y como no mucha muchísima fuerza Recordaros por último que podéis acceder a los vídeos de los encuentros desarrollados estos días en el canal de YouTube de Caja Rural de Asturias y sin más muy buenas tardes a todos hasta los próximos encuentros y muchísimas gracias Chau Chau